Vale, tiene una carta Él necesita daño directo Yo necesito meter una atrocidad de 40 Hola como estáis, soy Yugo Bienvenidos a un nuevo vídeo de Legends of Runterra, gente Y en este caso vamos con dos De los campeones favoritos De mi persona para esta nueva Expansión, Nasus y Kindred, y encima vienen De la mano, pues ya sé que es un mazo Que estabais demandando y pidiendo muchísimo Así que yo encantado lo traigo al canal Vamos a ello, go Bueno gente, en este caso os traigo Esta versión propia de Kindred Nasus, evidentemente todos los jugadores Todos los streamers, creadores de contenido Están haciendo sus propias versiones Decir que tenemos versiones más agro Decir que tenemos versiones más de control Yo al final, después de haber Estado haciendo varias modificaciones E incluso me han salido dos mazos parejos Y debo decir que hace un momento tenía tres Podemos jugar ese Kindred Nasus Más agro, con más temibles, buscando ganar En torno a una ronda 6, 7, 8 O como muchísimo, podemos jugar Un Kindred Nasus mucho más controlero Con ese rechazar de Surima Pero me he quedado con esta versión ¿Vale? Que es una versión híbrida Es capaz de jugar como falso agro Ya que tenemos muchas fuentes de daño Tenemos buenos finisher Y renunciamos a un poquito de control Pero es la versión que me apetece Traeros en el vídeo porque Considero que es muy competitiva Y por supuesto, muy divertida 27 unidades ¿Vale? Enorme presencia en la mesa 3 hechizos Y en este caso llevamos 0 hitos Gente, vamos a presidir totalmente de ellos Llevamos un carnicero voraz Porque si nos sale de mano inicial Es un buen early Para hacer ese famoso convoque Ya sabemos Con el guardián maldito ¿No? Tendríamos en esa ronda 2 Un 4-3 Y un 3-2 Y encima Si hemos dejado En la ronda 1 Segador va que ahí abajo Ya tenemos un temible hinchado Que también vamos a conseguir Pegar con él 2-2 Guardián de las dunas Creo que es una De las mejores cartas Early de su rima De lejos Con esto podemos hacer 4 de daño En una ronda inicial Pero como ya he dicho No quiero hacer un mazo Full agro ¿Vale? Sino que podamos Defendernos en varios aspectos Y contra diferentes mazos He dejado una copia Porque si nos sale perfecto Es una ronda 1 Como ya digo Muy fuerte Y encima Si no tenemos la combinación Del carnicero con el guardián Podemos salir perfectamente Con esto Y hacer 4 de daño Además El soldado de arena En cualquier momento Lo podemos jugar Para sacrificarlo Por ejemplo Con un ritual de la llamada Y buscarnos ese campeón Y seguiríamos teniendo mesa ¿Vale? Así que lo podemos jugar Como un falso icono debilitado También que nos mete 2 unidades en mesa 2 festines Infame gente Es la única fuente De drenaje De robo de vida Que llevamos en el mazo Por lo que Mucho cuidado Con los mazos De tipo agro Aunque como siempre Podemos introducir cartas Para contrarrestar Los mazos de tipo agro Si por lo que sea Son los que más Nos están amargando La existencia Guardián maldito ¿Vale? Tenemos este 1-1 Que cuando lo matamos Dejamos un 4-3 Estamos jugando un mazo De asesinar Así que muy recomendable Y muy bueno Y cono debilitado Gente Metemos este 2 por 1 Un 0-1 Y un 3-1 Lo mejor del 3-1 Es que nos sirve Para tradear Contra las abominaciones De otros usuarios Que ellos nos hacen Su combo con el 4-3 No pasa nada Nosotros tenemos Nuestro 3-1 Para bloquearlo Y que no nos pase daño Y quitarnos ese 4-3 Y todavía Nos quedaría La presa ¿Vale? Para sacrificarla Asesinarla Matarla Y que nos siga Sumando el conteo Dos vestigios Del más allá Porque así de paso Que bloqueamos una unidad Luego la podemos matar Para aprovechar esa muerte Y robar dos cartas más Dos copias Del imperecedero Me parece que muchísima gente Está jugando con tres copias Pero Desde mi humilde opinión Lo veo algo Contraproducente Porque basamos Nuestra fuente de daño Demasiado En esta unidad Que a su vez Nos puede hacer perder la partida Ya que no puede bloquear Imaginaos que no Por lo que sea Tenemos muy mala suerte ¿Vale? Y nos sacamos fuentes Para matar unidades Y nos juntamos con Imperecederos Y guardianes Malditos en mesa Vamos a ir zampando mucho daño Porque no vamos a poder bloquear Y vamos a depender Exclusivamente de nuestros recursos Para matar unidades Así que Solamente dos copias Si sale perfecto Es un plus adicional Lo podemos ir matando En todas las rondas Pero tampoco queremos Que se nos llene la mesa Con ello Lanza negra gente Dos copias Porque pega muchísimo En este mazo Si preferís tener Más drenaje de vida Podemos meter lamentos O podemos meter garras Pero es una fuente de daño Muy interesante A solo coste 3 ¿Vale? Si un aliado muere esta ronda Cuatro de daño A una unidad Nos podemos quitar cosas Muy molestas Y además junto a los pimpollos Llegar a hacer seis de daño A una unidad ¿Qué muere la unidad esta ronda? Lo vamos a conseguir Prácticamente en todas las rondas Con este mazo Tres vigías gente Que ya lo he mencionado Ahora por encima ¿Vale? Con los pimpollos 2-1 con Endeble Si conseguimos matar unidades Con los pimpollos Nos va a contar Como más unidades asesinadas Endebles no cuenta Que mucha gente Lo habéis preguntado En los vídeos anteriores Y además la propia vigía Al jugarla ya matamos ¿Vale? Así que vamos hinchando Ese conteo de Nasus Que es una de nuestras condiciones De victoria Sanguijuala espectral ¿Vale? Para ronda 4 Un 4-1 Que matamos a un aliado Para robar 2 ¿Vale? Junto a los vestigios Es nuestra segunda fuente De recursos Para que no quedarnos sin mano Básicamente Nuevamente tenemos Un 4-1 Que es interesante En el aspecto De que nos sirve Para bloquear temibles Pero si os dais cuenta A su vez también Es débil Contra la propia vigía Y los pimpollos Es decir Este mazo Si por lo que sea Alguien lo copia Y se encuentra Contra este mazo Dentro del propio mazo Vas a tener counters Contra el combate espejo ¿No? Bacai desbocado Dos copias Me parece una carta Super interesante Para este tipo de mazos De matar Sobre todo estamos jugando Con la región de Surima Por 5-4-6 Con abrumar Es decir Con esto ya vamos a poder Sacar daño de mesa Pero encima Al jugar Si hemos asesinado A 4 o más unidades Esta partida Un enemigo y yo Nos golpeamos El uno al otro ¿Vale? Escogemos el enemigo Por lo tanto A su vez Es un buen counter De Kindred ¿Vale? Entre otras muchas unidades Que podemos matar Con el Bacai Y despejar esa mesa enemiga Para seguir pegando Más fuerte Derrumbe gente He dejado dos copias Porque me parece interesante Llevar algo Para contrarrestar Hitos Ya veremos Si se terminan De cuajar los mazos En torno a Hitos En el meta Pero de momento Dejamos dos copias Porque nos matamos Un aliado Que puede ser Perfectamente La presa 0-1 O que puede ser El imperecedero ¿Vale? O que puede ser Para sacar nuestra Abominación 4-3 Y matamos una unidad enemiga O destruimos un hito ¿Vale? Buena flexibilidad A coste 5 Eso si Lento He querido dejar dos copias Para los mazos De hitos Kindred ¿Vale? Gente El primero de los campeones La primera vez Que asesinas A una unidad Cada ronda Marco al enemigo Más débil Y al final de ronda Matamos las unidades Marcadas Pues por coste 5 Nos metemos este 4-4 Con ataque rápido Que una vez Que haya subido de nivel Pues consigue ese Más 2-2 La primera vez Que asesinamos A una unidad Cada ronda ¿Vale? Es muy bueno El efecto que tiene El campeón Simplemente por bajarlo Así que evidentemente Tres copias Y además Siendo desde mi punto de vista Uno de los mejores campeones De esta expansión Hasta el momento Una atrocidad Gente Aquí tenemos otra De nuestras condiciones De victoria ¿Por qué solo una? Porque esto normalmente Lo vamos a jugar Con Nasus Aunque si tenemos Una salida De falso agro ¿Vale? Esto de falso agro Siempre lo digo Porque el mazo No es agro en sí ¿Vale? Pero puede llegar A funcionar como tal Pues podemos llegar A tirar una atrocidad Para acabar Con nuestro enemigo Con cualquiera De las unidades Por ejemplo Que tengan 4 de ataque Que son las que vamos A poder sacar más daño O un imperecedero En caso de que Se haya hinchado bastante Tres copias de Nasus El segundo De nuestros campeones Estéticamente Y el arte Creo que mi top 1 De esta expansión Luego en cuanto a mecánicas Y estadísticas Es otra cosa Pero bueno Yo creo que lo considero Un tier medio ¿Vale? No es de los peores campeones Ni de lejos Que ha salido en esta expansión Y en este tipo de mazos Tiene una presencia Bastante notable Porque lo podemos llegar A jugar muy hinchado ¿Vale? Más 1 más 1 Por cada unidad Que hayas asesinado Esta partida Tiene temible Y cuando golpeo O infligo 10 o más de daño Sube de nivel Que esto es muy interesante Gente Porque le metemos Ese menos 1 menos 0 A todos los enemigos Directamente Por lo tanto Con esas unidades Que hemos jugado En ronda 1 Con temibles Si estamos en una partida Contra mazos Que no tengan daño directo Que no nos puedan Reventar esas unidades De repente Esos back eyes Se convierten también En condiciones de victoria ¿No? Porque vamos a poder Nerfear bastante El ataque De las unidades De la mesa Y lo más importante De todo Es que tenemos Escudo de hechizos Así que Nasus mejorado Se va a convertir En una unidad Bastante molesta Y si nos juntamos Con dos copias De este campeón En mano gente Pues simplemente Podemos tirar el golpe Absorbente Por lo tanto Incharíamos más Dos más dos A los campeones Y directamente Nasus ya golpearía algo Por lo tanto Si lo tenemos Como 10-10 O más Automáticamente Ya subiría de nivel Y por último Gente Dos ruinas Contra todos estos mazos Que pasean muchísimo Unidades Me da igual Noxus Incluso aguas estancadas Demacia En general Esto es como un Reseteo Y volvemos a empezar No me gusta lo que estoy viendo En juego Lo matamos todo Y comenzamos de nuevo Además Vamos a sacar Un efecto positivo De esto Y es que Si tenemos imperecederos Van a volver al juego Luego Por lo tanto Vamos a poder hacer Open attack Con ellos Y si no tenemos imperecedero Gente Directamente Como matamos Todas unidades ¿Vale? Imaginad que hemos matado 4 del rival Y 4 nuestras Sería un Más 8 Más 8 Para Nasus Así que también Muy buen buffo Para nuestra condición De victoria de Nasus O de la atrocidad Esto sería todo Sobre el papel gente Pero vamos a darle A unas clasificatorias Go Bueno gente Vamos allá con esta Versión de Kindred Nasus La verdad es que Después de haber estado Probando varias Versiones Más enfocadas a agro Más enfocadas a control Más enfocadas incluso A asesinar Me he quedado con esta La verdad Me parece muy fresca Y además Teniendo en cuenta Que son dos de los campeones Que más me habéis pedido Que traiga al canal ¿No? Kindred y Nasus Que perfectamente Se puede jugar En mazos separados Pero me apetecía Hacer un 2x1 Y traerlos en conjunto No es una mano De la hostia Que digamos Me voy a quedar con el festín Me voy a quedar con el ritual Podríamos matar A unas malas Si no me sale nada La araña A ver si robamos algo Imperecedor y guardiado Maldito Para buscar ese campeón Básicamente esta carta Casi casi es como Robar un campeón ¿Vale? Con la diferencia De que llevamos avanzando Ese más uno Más uno a Nasus Y también para el Bakai Que es importante No matar Tenemos delante Leblanc Sivir Ojo Creo que va a ser Una partida interesante Y seguramente Muchos de vosotros Os interesa Ver que tal funciona Este mazo Vamos a zampar 4 Buenísima ronda 1 Ya lo dije Cuando hicimos La review de cartas Me parece increíble Gente Guardián de las dunas En todos los mazos Que se lleven Su lema Más que nada Si no tienes Nada para bajar En ronda 1 Pues lo que ha pasado Zampas 4 Y vamos a ver Que juega Tenemos otro Guardián Maldito Muchas unidades Que no pueden bloquear ¿No? Vamos a ver Que juega Si no le ha dado Un telele Gracias Vale Si jugamos algo Le vamos a meter Vulnerable Por lo tanto Seguramente Va a venir luego Con el 3-1 A matarnos El 4-3 Lo podríamos proteger Con el festín De hecho Creo que es lo que Vamos a hacer Y yo creo que Le haría Open attack La verdad Vale Nos pillamos Tiendrez Ahí entra Ya el vulnerable Que va a tirar Con el 3-1 Yo creo Que Haciendo open ¿No? Para colarnos Dos más O igual No Igual baja algo Si baja algo Dependiendo De lo que sea Incluso Nos puede beneficiar Bueno Eso La verdad Que no es demasiado Interesante Imagino Que el ataque Va a seguir Siendo el mismo Vamos a meter Un segador Que con un poco De suerte Puede ir pegando Bueno Eso Tampoco es demasiado Interesante Ya son dos unidades Dos dos Que vamos a tener Dos rondas Pasamos Y Tiene que atacar Clarísimamente ¿No? Vale Zampamos por ahí Dos Serían 14 Más 1 15 Metemos la arañita Que podemos matar Adelante E Importante Vamos a ir pegando Algo Nosotros Va a tener Mucha mesa Creo que voy a optar Por meter el icono Debilitado Con la presa Para tener Dos bloqueadores Y si podemos Meter Kindred Ir marcando Algo No lo sé No lo sé Sivir 635 Leblanc En principio Es que puede jugar Cualquiera de los campeones En esta ronda O a la vuelta ¿Qué está pensando? Si le interesa Bloquear el 4-3 O tiene algún reactivo En mano Puede tener algún reactivo 5 de mano 4 cartas O se ha levantado A dar la vuelta A la comida Yo siempre pienso esto Cuando tardan demasiado En jugar Digo Se han ido a dar la vuelta A la comida Que estaba en el fuego Había dejado El asado En el horno Y se estaba quedando Más bien Negrizo Y se ha levantado Se ha sentado Un jugador O se le ha caído La niña También es mítica Se le ha caído La niña Detrás Está jugando Tiene una hija Pequeña Que está jugando Y se ha caído De cabeza Bueno Pues no sé Al final Se ha hecho De rogar Muchísimo Para eso Supongo Que ahora sí O sí Sivir Va a venir A por el 4-3 Vamos a meter Esto aquí Lo malo Que va a hacer Open attack Entonces No me va a dar pie A meter Ritual de llamada Igual no hace Open Quiere asegurar Con algo más Eso es Muy gordo Esto es muy gordo Gente Me parece Buenísima Esta unidad Es que Abrumar de 6 Si tienen escudo De hechizos Que le dan Muchísima protección Contra mazos Como el nuestro Además Vale A saco Paco Evidentemente Nos interesa Matar Cuantas Más unidades Suyas Mejor Bueno Sí Es cierto Tenemos aquí La presa Vale Vamos a tirar De robar Aquí Dos Aquí no puedo Rascar Nada Bueno Nasus Va subiendo Siempre y cuando Vayamos matando Unidades No vale Como que se mueran Las nuestras Tenemos que Matarlas Del rival Vale En principio Voy a pegar Aquí abiertamente Tiene Ese escudo De hechizos Es que le da Muchísimo potencial Nos interesaría Matar Una unidad Antes de Bajar A Nasus Tenemos Imperecedero Tenemos Guardián Interesa Ahora Bastante Más El Guardián Maldito Del Imperecedero Ojo Cuanto debemos esperar Vale Golpea al aliado Serían cinco más Podemos gastar Esto Para matarlo Revivirlo Y tirar una marca Que ya le afectaría Para quitar el escudo De hechizos En principio Ojo Que dices Que dices Loco Le entra la marca Con el escudo De hechizos En serio Os juro Que me quedo loco Voy a dejar Que lo huele Porque Tampoco me interesa Tanto tener Ahí un 1-2 Tiene tres de maná Eso sí Espero que no vaya A matarme a Kindred Me lo podría llegar A salvar Con el viaje No sé Ahora me he quedado Con la duda Salía el icono Cuando hemos previsualizado La jugada Salía el icono De la marca Partida lenta Eh Donde las haya Oh Oh Toma nena Toma nena Me voy Me voy Ah bueno Una monedita Gracias Gracias por traerme Tesoros de Surima A la mierda El tesoro de Surima Menos mal que tenemos La P para estos momentos Bueno Ahora en cuanto El rival le dé la gana Lo que vamos a hacer Es bajar guardia Matarlo Por lo tanto Le metemos la marca A su Sibir Con Kindred Que en caso de necesidad La podríamos salvar Eh Matándola Y volviendo a revivirla Y a la vuelta Tenemos ese Nasus todopoderoso Ya pegando de 10 Que se mejoraría Directamente pegando A cualquier cosa Que pillemos Dios De verdad Telele En serio En serio No puede ser No puede ser Esa Sibir La íbamos a matar Gente Me quedo con las ganas De verlo Ay ¿Por qué tío? ¿Por qué? Bueno Let's go A por otra partida A ver si nos toca Un rival que no sea Un zombie Con más vidilla Por favor Más dinamismo Eh Yugoeditor Por favor Yugoeditor Si te acuerdas Eh Acorta un poco Los tiempos de espera De la partida anterior La gente lo va a agradecer Si no te acuerdas Pues nada Disfrutaremos esas pausas En comunidad ¿No? Como buenamente Oh Driven Sibir ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué se está jugando Tanto Sibir Tío? What? Me da más miedo Casi este majo Eh La ruina Muy interesante Otro ciudad No queremos Segador Bakai No va a servir De nada En este match Tiene mucho Muchas unidades De ataque 3 o superior La ruina La ruina La ruina está muy bien Pero Molaría robarla En una ronda 5, 6, 7, 8 Intentemos tener mesa Hasta entonces Perfecto No tenemos una mierda Nasus Y Bakai Desbocamos Ya está Este turno Gente Es un clásico No falla Todos los mazos ya Llevan 20 copias De esta carta Debe ser Porque siempre lo tienen De mano inicial Increíble Eh Venga Cuatro panes Vamos Fresquísimos Vale No me voy a matar Nada Ur Necesitamos bloquear Ahí Tenemos otra Presa Todas las presas Eh Driven Vamos a ver Señores Ponemos esto aquí Esto sí que me interesa Matarlo Y ponemos esto aquí Eh Vamos a ver Que se viene con nosotros Otro ritual Perfecto Maravilloso Otro ritual Pasamos Claramente Esto va a estar Imposible Defendirlo Vale Tenemos Kindred ¿Cómo va el Makaif? Dos Cuatro ¿Eh? ¿Sabéis lo que os digo? Ahora nos va a pegar muchísimo Tendría que sobrevivir Lo suficiente Guay Ahora pillamos una vigía En ronda cinco De verdad Me toca aguantar Ese estado de perlas Hace un par de rondas Favorito del público Que es cinco Cuatro Solo tenemos esto Dos Cuatro Sí que vamos a poder Tradegar con él Pero a la vuelta Yo creo que voy a tirar Por Kindred No sé hablar Necesitamos matar algo Para marcar algo Lo que está clarísimo Es que voy a comer Una burra de daño Tengo que sacrificar unidades Matamos esto Marcaríamos Draven Me quedo a cuatro Loco Me quedo ya Me quedo ya Me quedo ya jodidísimo Eh, no lo sé No lo sé Rick Necesito una unidad Para jugar con vigía Pero bueno Igual La oscuridad se acerca Dos Matamos uno ahí Matamos otra ahí Me quedo a siete Vamos a intentar esto Vamos a intentar esto Me quedo sin el Segador Bakai Que creo que no va a poder hacer Gran cosa en esta partida Eh, podría descartar Un más uno más cero Por lo tanto Meterme por aquí Todavía más daño Con abrumar Y por aquí Más daño con abrumar Más el Más uno más cero O sea, el más uno más cero A todo Más esto Por lo tanto Es importante No quedarse Al límite de vida Y ahora sí Puede ser que tenga daño directo Eh Y tenga ya el GG A la vuelta Pasamos Aquí no hay nada que hacer Que lástima Porque no voy a poder Marcar nada, tío Esta atormentada existencia Es mi castigo Yo creo que se lo va a buffar ¿No? Para matarme Sí, sí, sí Evidentemente Vale Nos quedamos Totalmente desnudos Y no puedo hacer mesa ¡Wow! ¡Wow! Dependiendo de la mano Que tenga Estaríamos ya Ahí me puedo curar uno Que puede estar importante Ese curazado de uno ¿Cómo van a sus 8-8? No es demasiado Sí que podemos bloquear Uno de los dos Pero Puede que tenga todavía Más mesa Vamos a poner aquí Y aún así Por si los 10 mar Puede hinchar uno más Va a hincharlo De hecho Una mina De oro Me he quedado en 3 Si tiene un 10 mar Ya estaríamos No sé si meter la arañita Venga Vamos con todas las cartas Sobre la mesa Nos vendría súper bien Otro festín Ahora gente Por si acaso Tiene el 10 mar Que no lo sé Si lo llevará Podemos marcar algo Con Kindred El tema es que Como tenga daño directo Estamos fuera Ojalá consigamos remar En esta partida Contra los malditos Agro Metaspameados Pero está jodidísimo Al no llevar curación Es nuestro talón de Aquiles Nuestro punto débil Los agro 4-6 Dammit Adiós Kindred Ha durado mucho La verdad Al menos tenemos un Nasus Que puede que pegue duro Tiene 6 de mana Yo tengo 2 Siempre parece Que estoy guardando El festín Buah Tío Nos va a bloquear Anasus Como ha salvado Ahí nos va a bloquear Anasus Tío No le puedo hacer Atrocidad Y GG Te imaginas que dejase Entrar No, no No caras a brevas Vale Tiene una carta Él necesita daño directo Yo necesito meter Una atrocidad De 40 U otro festín No, otro festín Es que ni el festín Ya me sirve O sea Ni el festín Me sirve Como pille 10 mar Es que no sé Si este mazo Llevará 10 mar No, 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 no No, no, no No, no, no Hay dos cartas Genial Genial Tenemos aquí la unidad Que no puede bloquear En serio No sé qué será esa carta Tío Si está jugando conmigo Señor Señor de vídeo Me está vacilando Me está vacilando Ojo Es un rechazar Es un rechazar Eso Hostias Yo pensando Que era el 10 mar Ya iba a decir Si me estás vacilando Por favor Termina con esta tortura Lo matamos No tiene mano Esto se queda Bugueadísimo ¿No? Podríamos hincharlo Y pegar 18 Vale Ahí ya si nos sirve La atrocidad Porque le damos El más 2 Más 2 Ahora ya Aunque tuviese daño directo Tenemos atrocidad Gente Nasus Poderoso Atacamos ¡Bimba! 20 ¿20 cuánto? 2300 Buena hostia Madre mía Lo que nos ha tocado remar Contra el mazo de agro Apunte rapidísimo Gente Si por lo que sabéis Que os encontráis Muchísimos mazos de agro ¿Vale? Que la verdad Por lo menos En el vídeo de ayer Me habéis dicho Que es así Que se está jugando Mucho agro Y por el contrario No estáis encontrando Mazos con hitos Pues simplemente Venimos aquí Nos quitamos Las dos copias De derrumbe ¿Vale? Y nos metemos en su lugar Dos copias de las garras ¿Vale? Garras del inmortal Que drenamos Tres de vida A una niad Esto nos va a venir muy bien Porque mata directamente Por ejemplo A Draven Y encima Nos da Tres puntitos De vida Al nexo Y otro cambio Que podemos hacer Perfectamente Es por ejemplo Quitarnos O una lanza negra O incluso El guardián De las dunas ¿Vale? Que son cartas Muy interesantes Pero como ya digo Contra agro Nos interesa Todo aquello Que generemos O quitemos mesa Y además Que nos pueda dar curación ¿No? Entonces nos quitamos Por ejemplo Un coste uno Y metemos Otro festín Tenemos otra unidad Que bloquee Y encima Nos curamos Uno al nexo Simplemente Haced ese apunte Porque si os encontráis Muchísimos mazos De agro Que estén jugando De esta forma ¿No? De haceros el máximo Daño posible Al nexo Todo lo que sea Fuente de drenaje Muy útil ¿Vale? Para contrarrestarlo Dicho esto Vamos a por otra partida Que estamos en una buena racha Que el ritmo No pare No pare No sé cuánto Llevamos de vídeo ¿Eh? Porque al final Entre explicaciones Y demás Y a ver Que tenemos delante En esta ocasión Otro mazo De Nasus Madre Pues Nasus Versus Nasus Eh Me gusta Me gusta Que la gente Sea fan De Nasus Pero no me gusta Tenerlo Delante No No Kindred No Segador Vale Mi pregunta es ¿También va a iniciar? Porque también le ha tocado Pegar en turno 1 ¿También va a iniciar Con 4 de daño Como en todo el mundo? Es fuertísimo ¿Eh? Vale ¿Puede ser que ahora Meta icono debilitado Él Vale Prefiero Prefiero eso Mucho mejor Ahora la pregunta es Si nos va a tradear Al 3-2 Para quitarme Unidad de mesa O va a bloquear 4-6 Vale Vale Pues tradea Vamos metiendo 6 No somos un mazo De agro Pero Oye Vamos haciendo Puntos de daño Eh A ver Si vamos Consiguiendo Cosas Que no Eso Con eso No puede bloquear Tío A ver Si vamos Consiguiendo Cosas Para matarnos Unidades Aquí veis No cuenta Asesinar Unidad Las propias Porque Nos la asesinan Con un ataque A nosotros Hacemos un ritual De la llamada En un momento Voy a ir pegando Otra vez Que insisto No somos un mazo De agro Pero Salvo un festín Que aquí si que Nos puede hundir Una garra También Oh Nice Vale Si no utiliza Esta roda Bueno Realmente no del todo Porque hemos conseguido Hacer 4 Y Si que voy a meter Icono de habilitador Porque solo se ha Guardado uno de mana Y vamos a ir pillando Champ Lo que pueda suceder Pillando Champ Y Y E Inflando Y por eso No me gusta Llevar 3 Imperecederos Gente Porque te puedes Juntar en un momento dado Con muchas unidades Que no son capaces De bloquear Tiene 6 de mana Aquí no puede tirar Ni una venganza Ni una ruina Vale Un guardián Lo que estaba comentando Unidades que no pueden bloquear Realmente así estoy bien Vamos a ver si baja Otra cosilla Vale Vale Pues ahora si que me interesa Matar esto O no Es que a la vuelta Le podemos hacer letra No vamos a hacer nada Hinchamos aquí Bajamos Esto no puede bloquear Y pegamos Me puede matar A uno de ellos Puede tener una garra Curarse 3 Que es lo que más daño Le va a hacer mitigar Tenemos hasta una vigía ahí Pero es que tenemos también Otrocidad Esto es lo que decía Gente Demasiados imperecederos Muchos unidades que no pueden bloquear Ahora puede tener un lamento Puede tener festín Puede tener garra Garra más festín Lamento más festín Vale Un lamento Se quedaría en uno Vamos a decirle que ok No hace nada más Y aquí Podemos tirar una atrocidad Vale Pero como puede tener un festín Que nos haría counter Si lo hacemos aquí o aquí Lo vamos a hacer directamente En kindred Que solo nos la puede matar Con una lanza Si no me equivoco La han cambiado tantas veces Está a coste 3 Ahora la lanza Pero como no le he matado Ninguna unidad No podría hacer nada Si lo tirásemos aquí o aquí Con un festín Nos revienta la atrocidad GG Bueno gente Buen mazo Buenas victorias Espero que os haya gustado el vídeo Como siempre La verdad que Creo que eran dos campeones Muy demandados Quiero decir Y hacer énfasis Que esta no es la mejor versión Que existe Es mi versión Tenemos versiones más de control Versiones más de control De agro Próximamente Puede que suba otra Que aunque llevemos Los mismos campeones Veréis que es otro tipo De juego totalmente distinto E incluso podemos jugar Un full temibles Con nasus el ise Podemos jugar un full control Con mono kindred Vale No tenemos por qué llevar A nasus necesariamente En cualquier caso Si os ha gustado Y os ha sido de utilidad No olvidéis dejar vuestro like Suscribiros al canal Para no perderos nada Relacionado con Legends of Runeterra Como siempre Vuestros comentarios Los podéis dejar aquí abajo Cualquier pregunta Sugerencia Cosa que queráis decir A mi O al resto de usuarios Y también en mi twitter Arroba YugoGames Con tres y Así como en mi twitch Yugo con tres y Barra baja tv Donde si me da tiempo Gente La verdad que voy un poco Mal de hora Hoy también Haré directo Así que ya sabéis Que sois allí Bienvenidos Dicho todo esto Me despido Pero tan solo Hasta la próxima Adiós